Hoy hemos tenido casi cuatro horas, no, sí, casi cinco horas de diálogo con los clubes. Hemos conversado de varias cosas, de problemática del fútbol profesional, en cuanto a los derechos audiovisuales e incluso otros temas. Y luego desde el extenso diálogo se ha deliberado no terminar el contrato de Gol TV, pero sí enviar una carta dándole 15 días para que cumplan con sus obligaciones. En esa deliberación hubo una votación, hubo clubes que no votaron a favor de la carta y que prefirieron enviar, sí, dar 15 días, pero abrir un diálogo importante para poder conversar. Se envió la carta como corresponde contractualmente y esperaremos que se cumpla con lo solicitado. A partir de ahí no hay mucho que decir. Reconozco y reconocemos la gestión y el trabajo de Gol TV hasta el día de hoy. Hoy simplemente hay urgencias que cumplir y esperamos que se cumplan para poder todos estar en orden y bien.